Soy Juan Orlando Hernández, esta es mi tierra en la que nací, la Empira. Hace muchos años, con mi esposa Ana, empezamos a trabajar por cambiarle la vida a las personas más humildes. Pensando en que una casa, por pequeña que sea, por humilde que sea, con pequeños cambios, puede ser una casa en la que se viva dignamente, de manera decente, como deberíamos de vivir todos. Empezamos por cambiar lo que se llama tradicionalmente fogón, hornilla o fuego, le dicen muchas mujeres, por un ecofogón. El ecofogón consume mucho menos leña, evita que el humo salga y se quede en la cocina. La Organización Mundial de la Salud reconoce que el mayor número de muertes de mujeres en el mundo es a causa del humo, de la leña en las cocinas. Y es impresionante como los índices de enfermedad respiratoria bajan hasta en un 50%. El tema de la leña en las grandes ciudades, donde mucha gente a veces piensa que la mayoría cocina con electricidad o con gas, no es cierto. La gran mayoría de la gente humilde y pobre en las grandes ciudades de Honduras cocinan con leña. Pero esa leña en las grandes ciudades tiene un alto costo, o sea que también es un tema de impacto económico. Y además tiene una incidencia en la vida de los niños. Muchas veces es el niño el que tiene que ir a traer la leña. Y tristemente, por ir a traer la leña, dejan de ir a la escuela. Ahora con poca leña, con pedazos de olote, como se dice en el campo, con bellotas de pino seco, con pedacitos de madera que salen de los talleres de carpintería en las ciudades, con muy poco se puede cocinar. Hemos empezado a promover los ecofogones y hemos tenido un tremendo impacto. Pero después había que construir un proyecto con un concepto integral, unir una serie de beneficios. Empezamos el programa Vida Mejor. ¿Cómo funciona Vida Mejor? Con el apoyo de empresarios, de fundaciones, de voluntarios, de un gran equipo, hemos cambiado la vida de muchas personas. Casas que por muy humildes, por muy pequeñas que sean, quedan transformadas. Pisos de tierra los convertimos en pisos de cemento, filtros de agua, fogones, techos, inclusive recuperar una gran tradición que ha perdido el pueblo hondureño, que es el huerto familiar. También otro concepto importante es el de la pila. Para que la gente pueda tener su agua, la pueda tener también acumulada, para que le pueda servir el arreglo del baño, de la letrina. En fin, es un concepto integral. Pero también hemos avanzado, hemos evolucionado. Y junto con la gran empresa, hemos logrado que miles de mujeres microempresarias, ahora con un fogón, con un filtro de agua y con un capital semilla pequeño, son dueñas de su propio negocio, le dan empleo a otras personas, venden tortillas, venden pan y en promedio devengan o tienen como ingreso alrededor de 7 mil lempiras, mucho más allá que un salario mínimo. Y lo hacen desde su casa. Mi sueño es masificar vida mejor, llegar a los barrios, colonias, caceríos, aldeas de toda Honduras, transformando la manera en que viven las personas. Con pequeños cambios, con muy poco, le cambiamos la vida a toda una familia. Es impresionante y es satisfactorio. La semana anterior, vecinos, amigos, colaboradores y empresa privada, juntos, llevaron vida mejor a Doña Rosinda, de la colonia Los Pinos, en Tegucigalpa. Hoy, Juan Orlando, visita Asentamientos Humanos, una colonia de la zona Rivera Hernández, en San Pedro Sula. Caballero, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien, gracias a ti. ¿Usted qué tal? Me gusta. Gracias a ti. ¿Ustedes Asentamientos Humanos? Asentamientos Humanos. ¿Y La Rivera, cuántas colonias son? No sabemos, no sabemos, no sabemos. Es grande, porque cada vez que yo he venido a La Rivera, me dicen, esta es una colonia, pero es de La Rivera, y es todo un montón de... ¿A campeón? ¿Cómo estás? En esta colonia, formada por habitantes, que llegaron de los bordos del Chamelecón, en los ochentas, viven Doña Tina y Don Miguel. Buenas. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuánto saludarlo? Miguel Ángel Herrera. Con gusto. Bueno, Orlando, para el vivir. Bienvenido. ¿Qué de bueno? ¿Cómo estás? Bien. Está bueno, me alegro. ¿Este es su casa? Sí. ¿Tiene compañera? Sí, ahí está. ¿Cómo se llama? María Albertina, Santa María. María Albertina. Sí. ¿Podemos platicar con ella? Sí, sí, sí. Adelante. A Don Miguel y su familia se le informó sobre la visita de Juan Orlando. Sin embargo, no saben la razón de esta. ¿Juan Albertina? Ajá, ¿cómo está? Juan Orlando, para servirle. Igual. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Un gusto. Sí. ¿Usted? ¿Cómo se llama? Miriam. Miriam, un gusto. Sí. Miren, yo he querido venirles a visitar, porque quiero que me muestren su casa. Juan Orlando le solicita a Doña Tina y Don Miguel que le muestren las condiciones de su casa. El fogón, ya lo miramos. Sí. ¿Y esta funciona? Es una estufita que... ¿Pero es de gas? Sí, sí, es de gas. Ok. Es de gas. Ok. ¿Y el piso todo es de tierra? Todo, todo, inclusive ahí adentro. Todo, todo. Y el techo. Aquí se legotea, me imagino. Quiere cuando llueve. ¿Y allá adentro? Sí, también. ¿Por qué no me enseña? Déjeme ver acá. Ayúdame aquí. Sí, ya. Ok, piso de tierra. ¿Y aquí? ¿Se legotea? Sí, allá, miren, allá hay hoyos de... Ah, sí, ahí está. Ahí hay hoyos, allá hay hoyos. Ok. ¿Cuántos viven aquí con ustedes? Vivimos nueve. Nueve. Ok. ¿Y ustedes dos? Nosotros dos, dos niños pequeños, uno de nueve años. Ajá. ¿Y grandes? Viven dos varones, dos hembras más. Y dos varones más. Ok. ¿Podemos ver al otro lado? Sí, sí, está bueno. A ver. Bueno, aquí también piso de tierra, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y se le moja aquí? Sí. Sí, con piso de agua. ¿Por dónde? Por donde. Allá. Está todo. Cuéntame, ¿y pila tiene? Sí, pero ahorita la tengo un poco mal. Déjeme verla. Venga, a verla. Ok. Está bien. Y este solar, ¿es de ustedes? Sí, es de los varones. Y hay que levantar este techo, ¿verdad? Ay, sí. Y también, vamos a ver, filtro de agua no usa, ¿no tiene? No, no tengo. ¿Y cómo hacen para...? Agua de la llave. De la llave. Juan Orlando visualiza ya los cambios fundamentales que hay que realizar en la casa. Cuando regresemos, conoceremos más de la vida de don Miguel y su familia. Un día haciéndola de vigilante. En el año 2006, mientras Juan Orlando visita como de costumbre a sus coterráneos de Gracias Lempira, descubre con su esposa, Ana de Hernández, el terrible problema que representa en muchos hogares el tradicional fogón, que es con el cual la mayoría de los hondureños cocinan sus alimentos, pero sobre todo es con el cual se realiza el alimento base de la dieta de todo Honduras, la tortilla. El fogón que se utiliza en los hogares de Honduras genera un humo y hollín que es tóxico y altamente dañino para quienes están en contacto permanente con él. Las enfermedades en las vías respiratorias de las personas que viven con un fogón como el centro de su hogar son ya parte de su diario vivir. Ante esta situación, Juan Orlando y Ana emprenden la tarea de construir una opción de fogón que no genere el dañino humo. Fueron muchas las investigaciones y experimentos que se realizaron hasta encontrar el modelo ideal, que no solo no generaría el perjudicial humo, sino que también utilizaría menos leña, contribuyendo así a un mejor medio ambiente y, aunque suene descabellado, también controla la deserción escolar, ya que en la mayoría de los casos la leña la recogen los niños de casa, convirtiéndose esto ya en una obligación que en determinado momento se vuelve más importante que la escuela. Al utilizar menos leña hay más niños en la escuela. Lo que empezó como una ayuda para mejorar la salud de las personas se convirtió poco a poco en un proyecto de generación de empresa, con ecofogones de alta tecnología únicos en el mundo, creando así microempresarias en el rubro de la producción de tortillas. Vida Mejor, el programa social que desde el 2006 está cambiando la vida de nuestra gente. Yo no me metí en lleno a moler porque era muy, se quemaba mucho, porque no es fácil trabajar en un fogoncito como le llaman. Cuando vinieron estos ecofogones, sí ya yo miré que ya era distinto. Antes no teníamos este negocio que tenemos. Llamando mejor tranquilamente a mis hijos al colegio. Y gracias al abogado Juan Orlando, ¿verdad?, que metió a estos fogones para que uno se anime a este trabajo. Ahora no soy aquella persona pues que pasaba dificultades. Uno tiene mejor vida. Lo podemos llamar microempresaria, ¿verdad? Vida Mejor, el programa social que desde el 2006 está cambiando la vida de nuestra gente. Yo quiero proponerles algo. Juan Orlando le explica a don Miguel y doña Tina que necesita le presten su casa para que el programa social Vida Mejor empiece a trabajar en un cambio. ¿Confían en mí? Sí. Bueno, si confían en mí quiero que me la presten. Yo tengo un equipo de gente que le gusta ayudar, quiere contribuir, que es muy solidaria y están listos para que empecemos a hacer toda una transformación. Pero sí vamos a necesitar que ustedes puedan estar en otro lugar mientras puedan hacer ciertas cosas. Yo les garantizo a ustedes que van a quedar muy contentos. Trato, hecho. Don Miguel nos cuenta cómo construyó su casa, los problemas que tiene y cómo ha tratado de terminarla. Pero hasta hoy no la ha logrado. Teníamos la chocita de madera y nylon, porque así como lo venimos de ella, así la venimos a armar acá. Y de allí poquito a poco fuimos comprando los bloques por cien, por cincuenta y ahí las fuimos armando. Comprando lámina por lámina. Ahí íbamos. A lo poquito que íbamos haciendo, porque como en esos tiempos teníamos pequeños los hipotos. Teníamos que irlos armando poquito a poco. Y llenamos porque se llenaba de agua también adentro. Tuvimos que rellenar y subir más ahí. Porque ahí era una sola laguna adentro cuando llovía. Y entonces es mejor tenerlo así de tierra en vez de andar chapaleando agua. No, pues yo lo que pensaba hacer es anexarle unas cuatro líneas para arriba aquí, unas cinco allá, en medio. Y otras cuatro allá. Para que quedaran de una buena altura. Para no tener el problema de tener la laguna adentro. Y levantar el piso. No, pues estamos viviendo mal. Prácticamente estamos. Andamos mal. Ojalá que el sueño se haga realidad. Ahora traemos a los colaboradores. Vecinos, iglesia, patronatos, jóvenes y empresa privada. Se unen con un solo objetivo. Cambiarle la vida a Doña Tina y a Don Miguel. Toda persona, por humilde que sea, tiene el derecho humano de vivir en una casa con condiciones dignas y decentes. Y eso es lo que queremos demostrarle al resto del país. Y esto lo vamos a hacer con mucha colaboración, con mucha contribución de diferentes personas. Ya van a ver, pero es poco a poco. Con algunos vamos a empezar, como con usted, con el fogón. Después seguimos con otras cosas. Pero yo hoy quiero que aquí, con la familia de Don Miguel, podamos hacer una demostración de todo lo que se puede hacer cuando nos unimos. Entonces, quiero mostrarles cómo están aquí adentro. Vénganse. Bueno, vengas aquí. Miren, ven. Todo este piso, todo el piso de la casa es de tierra. Eso no puede ser. Vamos, lo que haríamos es construírselo de cemento. Exacto. No más ratones, no más pulgas, no más nada, sino que va a quedar nítulos. Ese es un tema. El otro tema es el tema del techo. Ahí miren, miren esos huellos cómo están ahí. Es una coladera, a cambiarle el zinc y de igual manera vamos a arreglarle las ventanas y también habría que ver si esta puerta se la podemos hacer un poquito más alta. Sí, levantamos unilada. ¿Verdad? Sí, levantamos unilada. Póngase aquí a ver dónde le queda la cabeza. Sí, aquí le ponemos el batiendo. Hagamos la descarga ahí, ¿verdad? Ahí le ponemos la columna para que descargue y le levantamos. Ahora miremos adentro. Esto también tenemos que levantarlo. Levantarlo, ¿cierto? Para que entre... Y esto tenemos que levantar este techo. ¿Verdad? Además de cambiar el techo tiene que ser más alto. Por lo mínimo le vamos a levantar a unos 12 metros. También el fogón, el fogón se lo vamos a... Esta vez le vamos a poner un fogón de los portátiles. Ahora, lo que tenemos que ver es... Esa pila es grande. No sé si le... De moler y hacer otra para más arriba, más alto. Porque esto ya se perdió. Entonces, bien distribuido esto aquí. Recuerden en una esquina el fogón. Piso arriba. Para que ya también tenga la facilidad de sacarlo rápidamente a la calle cuando lo quiera usar. Y el otro tema aquí es el siguiente. Vengan aquí. Entonces, como este va a ser un ejemplo para todo el sector, yo lo que quiero es que identifiquemos un área aquí que nos permita hacer un huerto familiar. Bien puede hacer que usemos llantas de esas que tienen ahí. Solo se parten por la mitad. Se ponen trapito viejo en el fondo. Tierra negra y hacer rin. Y ya podemos tener una hilera ahí. Además, un cuadrito. Y se puede dejar como tiene gallina. Se puede dejar como cercadito. Para que los animales no se ven. Así es. Y lo otro también es que podemos usar esa parte de ahí como con bancos. Lo de allá, miren. Como con hacer arriates. Y nosotros tenemos un sistemita de riego. Que solo se llena la bolsa y después se va bombeando. Es riego por goteo. Pero no es solar de esto. Aquí puede tener usted belleza. Esto de la letrina tenemos que hacerlo levantándole. Mire, mire cómo está. ¿Solo es? Sí. Sí, eso no puede hacer. Entonces vamos a levantárselo aquí. Aquí también, de repente con madera. Y le hacemos una buena letrina. Le hacemos la escritura y la madera y le hacemos una plancha. Así es. Y también que quede un espacio ahí como para bañarse adentro. Eso. ¿Me entiendes? Baño y servicio de un sol. Exactamente. Letrina y a la par también el baño. Con puertas diferentes. Exactamente. ¿Cómo está duro? El otro tema es que allá en la cocina es necesario ubicar dónde se va a quedar el fogón, dónde tendríamos la pila, la mesa, pero además el filtro. Porque quiero que ellos se acostumbren a tomar algo filtro. Imagínense que toman de la llave hasta los niños también. No, entonces eso tenemos que cambiar. ¿Estamos claros? Bueno, doña Martina. Allá, don. Juan Fogón o yo cuando regrese. Sí, yo siempre lo voy a contar de él. Doña Tina y don Miguel se despiden de Juan Orlando. Mientras dure el proceso de cambio en su hogar, ellos descansarán en una posada cercana. Las nueras de la pareja los encaminan. Ellas con sus esposos, los hijos de doña Tina y don Miguel, participarán en el proceso de cambio. Cuando regresemos, el camino a una vida mejor empieza. En Honduras, más de 1.1 millones de familias, casi un 68% de la población, utiliza fogón tradicional o abierto para alimentar a sus familias. Esto tiene un impacto en la economía de la gente, ya que un 48% del salario mínimo de un hondureño se utiliza en la compra de leña. En la zona rural, representa 4.617 lempiras y en la zona urbana, 7.144 lempiras. Los ecofogones de Vida Mejor representan un verdadero cambio en la vida de nuestra gente. Vida Mejor, el programa social que desde el 2006 está cambiando la vida de nuestra gente. Entonces yo antes tenía un fogoncito, como le contaba al abogado, de un barril. Antes me miraba, le digo, como dicen, de apalitos. Antes me miraba, como dicen, de orillita, porque realmente no trabajaba yo. Y realmente lo miraba en una crisis bárbara. Ahora ya no insuelvo ese humo, que antes no insolvía. Eso me molestaba bastante porque ya me estaba dando bastantes mareos y ahora tengo mis centavitos, gracias a mi trabajo. De ahí es donde les obtengo el colegio al niño grande y le doy para su merienda. Tener una vida mejor, porque realmente yo he visto cambios en mi vida. Le decía al abogado y a la abogada Ana que realmente yo estaba bien, agradecido con ella. Gracias a ellos, yo mi vida me ha cambiado. Vida Mejor, el programa social que desde el 2006 está cambiando la vida de nuestra gente. Los colaboradores rompen, votan, trasladan. Desde ya, la casa nunca será igual. Esta vivienda de Don Miguel estaba totalmente, se miraba en una calamidad. Van a vivir mejor y eso agradecemos nosotros como vecinos, porque nosotros cuando un vecino supera nos sentimos felices por eso. El objetivo es claro, transformar la vida de Don Miguel y Doña Tina. Toda la vida he trabajado de cipota, de aseadora, ama de casa, trabajaba en no ajeno. Yo toda la vida he trabajado en no ajeno. Ya después, cuando tuve mis hijos, pues yo no pude trabajar. A salir afuera, no que en la casa. Aquí, pues, lavaba ajeno, crié a mis niños, los mandé a la escuela, los saqué de la primaria. Aunque sea la primaria, ¿por qué no se pudo más? Trabajando, trabajando, saliendo adelante. Luchando mucho para salir adelante. Trabajando los dos juntos, la construimos. La tengo bien mal. Cuando llueve se me moja. Pues el piso. Tuve que echarle relleno porque me metía el agua adentro. Entonces, como tenía niños, no podía que el agua se me metiera adentro. La lámina, la madera, que ya está mala. Yo no he tenido baño. Porque yo nunca, pues, yo he recibido ayudas del Estado, ni de nada. Yo solo, yo solita, salí adelante. A mí nunca me han ayudado. Yo estuve un poco tiempo enferma del agua, porque aquí era tremendo antes. Todos me les pegó el dengue. Pero gracias a Dios, yo ahí, como siempre, los viejitos de antes de dar las medicinas naturales. ¿Qué decía cuál, doctora? ¿Qué decía hoy? Se curan con medicinas naturales. Pues ahí voy con ellos. Pues yo no lo esperaba. Yo eso tal vez, Dios me da un milagro que él hizo en traérmelo a él. Quizás hay que no haya pobres, pues. Así es. La fe es en Dios. Es que la fe nunca se pierde. Dios es el que lo decide todo. Dios es el que pone los medios. ¿Verdad? Los colaboradores terminan de votar lo viejo, para el cambio que se viene. Cuando regresemos, los vecinos de asentamientos demuestran cómo el trabajo en equipo puede cambiar vidas. Yo no me metí en lleno a moler, porque era muy, se quemaba mucho. Porque no es fácil trabajar en un fogoncito, como le llaman, cuando vinieron estos ecofogones. Sí, ya, yo miré que ya era distinto. Antes no teníamos este negocio que tenemos. Llamando mejor, tranquilamente, a mis hijos al colegio. Y gracias al abogado, Juan Orlando, ¿verdad? Que metió a estos fogones, para que uno se anime a este trabajo. Ahora no soy aquella persona, pues, que pasaba dificultades. Uno tiene mejor vida. Lo podemos llamar microempresaria, ¿verdad? Vida Mejor, el programa social que desde el 2006 está cambiando la vida de nuestra gente. Se siente al llegar, una esperanza nace. La vida cambiando está, Honduras en camino está. Vida Mejor llegando está, a cada rincón de nuestra nación. Y nuestra gente poco a poco, dignamente viviendo está. Honduras en camino está. Honduras en camino está. Honduras en camino está. Honduras en cuidarte. Vida Mejor para el pueblo y la esperanza. Nuestra gente llegando está. Porque Honduras en camino está. Honduras en camino está. Honduras en camino está. Honduras en camino está. Vida Mejor para el pueblo y la esperanza. Nuestra gente llegando está. Porque Honduras en camino está. Vida Mejor y su voluntariado se ponen en marcha. El voluntariado de la zona es impresionante. Miren, grandioso. Aquí hay bastante gente, digamos, que los está ayudando. Hembras, varones, señores, señoras, muchachos y todo. A cambio de nada. Solo por el bienestar, digamos, de la gente humilde. Eso vale oro. Usted sabe que donde hay unidad, hay fuerza. Qué bonito cuando no hay egoísmo. Cuando todos unidos queremos salir adelante. Me siento orgulloso, digamos, de esto que se está haciendo. O sea que esto nunca se había visto en estos sectores. No importa edad, sexo, religión, color, no hay diferencias. Solo hay solidaridad, esperanza, unidad. Hemos agarrado el ejemplo de las hormiguitas. Las hormiguitas son bien unidas. Así tomamos en cuenta nosotros. Así reconozco yo que nosotros somos como un nidito de hormigas. Que las hormigas trabajamos todas en juntas, unidas. Entonces así es como Dios quiere que nosotros trabajemos. El dolor ajeno yo lo siento como que si fuera mío. Yo deseara tener para ayudar a las demás personas. Entonces como que si Dios me escuchó, ¿verdad? Y ahora pues es una realidad, el sueño para que esta familia vivan mejor. Se trabaja día y noche, con el clima sanpedrano, mucho calor y mucha lluvia. Pasan tres días y al fin llega el momento en que la vida de Doña Tina y Don Miguel nunca volverá a ser igual. Cuando regresemos, Juan Orlando y los colaboradores se preparan para recibir a Doña Tina y a Don Miguel. En el año 2006, mientras Juan Orlando visita como de costumbre a sus coterráneos de Gracias Lempira, descubre con su esposa Ana de Hernández el terrible problema que representa en muchos hogares el tradicional fogón, que es con el cual la mayoría de los hondureños cocinan sus alimentos, pero sobre todo es con el cual se realiza el alimento base de la dieta de todo Honduras, la tortilla. El fogón, que se utiliza en los hogares de Honduras, genera un humo y hollín que es tóxico y altamente dañino para quienes están en contacto permanente con él. Las enfermedades en las vías respiratorias de las personas que viven con un fogón como el centro de su hogar son ya parte de su diario vivir. Ante esta situación, Juan Orlando y Ana emprenden la tarea de construir una opción de fogón que no genere el dañino humo. Fueron muchas las investigaciones y experimentos que se realizaron hasta encontrar el modelo ideal, que no solo no generaría el perjudicial humo, sino que también utilizaría menos leña, contribuyendo así a un mejor medio ambiente y aunque suene descabellado, también controla la deserción escolar, ya que en la mayoría de los casos la leña la recogen los niños de casa, convirtiéndose esto ya en una obligación que en determinado momento se vuelve más importante que la escuela. Al utilizar menos leña hay más niños en la escuela, lo que empezó como una ayuda para mejorar la salud de las personas se convirtió poco a poco en un proyecto de generación de empresa, con ecofogones de alta tecnología, únicos en el mundo, creando así microempresarias en el rubro de la producción de tortillas. Vida Mejor, el programa social que desde el 2006 está cambiando la vida de nuestra gente. Juan Orlando habla con los hijos y nueras de los beneficiarios. Les explica cómo pueden, con Vida Mejor, cambiar sus vidas y ayudar más en su hogar. Nosotros la idea es meterles a ustedes en las microempresas de las tortillas y eso empieza a generar dinero. Estamos viendo ya después de 5 mil mujeres que les hemos ayudado y se mantienen bien. Mientras tanto, don Miguel y doña Tina, felices, nerviosos, se acercan a su nuevo hogar en una carreta que sus hijos, con la ayuda de Vida Mejor y sus colaboradores, repararon. Juan Orlando. La comunidad, la comunidad, vecinos, colaboradores y la familia esperan a don Miguel y doña Tina para presentarles su nueva casa. Ansiosos, todos esperan. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Muy bien ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha pasado estos días afuera de la casa? ¿Cómo está Don Miguel? Vénganse pues Pásenle adelante Todo es alegría Nervios, emoción Los vecinos se sienten ya Parte de la historia de Doña Tina y Don Miguel Quiero presentarles primero a la gente que ayudó Vénganse aquí, los que ayudaron ¿Dónde están? Toda esta gente Ha ayudado Alma, han dado alma, vida y corazón Han estado todo día y noche Ayudando Así es de que yo quiero agradecerles en nombre de ustedes Por toda la colaboración Ver a todo el barrio como se involucró Así es de que hay que agradecerle a la gente También nosotros le agradecemos a ellos Todos quieren saludarlos Todos quieren ver la emoción Que tienen de cambiar sus vidas Y ya a ver lo que tiene por dentro ¿Está lista? Vamos a ver En Honduras Más de 1.1 millones de familias Casi un 68% de la población Utiliza fogón tradicional o abierto Para alimentar a sus familias Esto tiene un impacto en la economía de la gente Ya que un 48% del salario mínimo De un hondureño Se utiliza en la compra de leña En la zona rural Representa 4.617 lempiras Y en la zona urbana 7.144 lempiras Los ecofogones De Vida Mejor Representan un verdadero cambio En la vida de nuestra gente Vida Mejor Para el pueblo Y la esperanza Nuestra gente Llegando a estar Porque Honduras Vida Mejor El programa social Que desde el 2006 Está cambiando la vida De nuestra gente Llegó el momento Que Don Miguel Y Doña Tina Han esperado Por tanto tiempo Una casa digna Sus hijos Los esperan Trabajaron Hombro a hombro Con todos Para hacer posible El sueño De sus padres Juan Orlando Les muestra Su nueva casa Miren ese cuarto Ahí Con luz ¿Está contenta? A mí me alegres Me alegres Yo también Así fue el segundo padre Para mí Que estamos Bien dividido ¿Se acuerda Que esto era bajito? Ay, sí ¿Se acuerda Que aquí no se podía pasar? Sí ¿Contenta? Sí, muy alegre Don Miguel Muy miren También De chido de Dios Miren También ¿Ves? Esto quiero que lo miren Pasen ahí Tengámonos aquí Don Miguel Y los muchachos Que siempre Que venden verduras Los hijos Yo siempre he querido Que Rescatemos algo Que en Honduras Se perdió Que es que antes Hace unos 60 años En cada casa Por pequeña que fuera Siempre había Un huerto familiar Esta es apenas Una muestra Después ustedes Lo pueden ampliar Pero ustedes Le ponen un cerquito Ahí bien hecho Por si quieren Tener gallinas O otras cosas ahí Pero miren esto A veces la plantita La semilla No ocupa Mucha Mucha agua Sino que Lo que ocupa Es goteo Ahora venga A ver lo otro aquí Venga Doñetito ¿Se acuerda Como era el baño Aquí ¿Se acuerdan? Pero mire Aquí tiene su pila Ahora mire Adentro ¿Están contentos? Sí Muy felices Vamos pues No ya sabes Ya sabes Gracias 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 Ella es Ana Ella es Doña Tina Y Don Miguel Ana les va a explicar Cómo funciona Todo el tema Del filtro La harina Y el fogón Juan Orlando Y Ana Su esposa Les explican A todos Pero en especial A las nueras Los beneficios Que les traerá Formar parte De las microempresas De las tortillas 8 mil 10 mil Empiras Entre las dos Pueden hacer ese esfuerzo Y dedicarse a vender Tortillas Desde su casa Cuidando a sus hijos Y la idea del filtro Es que cuando preparen La masa Usen Ahí está agua filtrada Ustedes solo van a echar aquí El agua Digamos de la llave Aquí se filtra Y esta agua que sale aquí Es agua limpia Y pura Gracias porque Ellos ayudaron bastante A hacer todo esto Y sabías que Deseo que me arreglen la casa Algún día Dios te va a ayudar Le decía yo a ella Siempre hay que tener fe en Dios Para que Dios lo escuche a uno El baño La pila Los cuartos Ya no va a andar Ya no va a andar Mi niño gateando En la tierra Solo en la cama Lo mantenía No lo tiraba al suelo Casi Porque si lo tiraba al suelo Sigue llenado de polvo Cada ratito Entonces lo mantenía Solo en la cama Arriba Y él deseaba Bajarse debajo del suelo Para gatear Si ahora si Ellos van a andar mejor El baño El suelo lo hacía Con unos hoyos Ponía llantas Y entonces Y ponía los palos así Para sentarlos Emocionados De alegría Bueno A todos los vecinos Doña Tina Don Miguel Y todos los hijos La familia Les quieren agradecer Por todo el apoyo Que ustedes Han dado a esta obra Y créanme Que ese buen corazón De ustedes Esa solidaridad Eso Dios Lo va a permear Ellos me han dicho Que quieren agradecerles A todos y cada uno Por todo este esfuerzo Que han hecho Esta familia Pues yo no lo esperaba Eso tal vez Dios le da Un milagro que él hizo En traérmelo a él Esforzándonos todos Podemos transformar a Honduras Bueno Vamos a celebrar pues Vamos a celebrar Para acá los dos Aquí están las llaves De su nueva casa ¿Verdad? Y agradeciéndole siempre A ustedes Porque me tuvieron confianza Felicidades Gracias 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 Con poco Hacemos grandes cambios En la vida de las personas Pequeñas acciones A través de vida mejor Hacen grandes transformaciones En la vida De la gente más humilde Mi sueño es Masificar Vida mejor Transformando La manera en que Viven las personas Y juntos Podemos hacerlo Doña Tina Y Don Miguel Hoy Tienen vida mejor La próxima semana Conoce A Doña Victoria Una historia De trabajo Y solidaridad Callé en la pila A nadar Yo por alcanzar Una cuchara Que se me había ido Me bajé Estaba a la mitad La pila Como es grande Me fui de paso No me podía agarrar De nada Ya andaba nadando Por último Hasta que logré Agarrarme la llave Fui levantando La cabeza Es paz Ahí Dios Me libró Se siente al llegar Una esperanza Nace La vida Cambiando está Honduras En camino está Vida mejor Llegando está A cada rincón De nuestra nación Y nuestra gente Poco a poco Dignamente Viviendo está Honduras En camino está Honduras Honduras A cuidarte Vida mejor Para el pueblo Y la esperanza Nuestra gente Llegando está Porque Honduras En camino está Honduras En camino está Honduras A quererte Honduras En camino está Honduras A cuidarte Vida mejor Para el pueblo Y la esperanza Nuestra gente Llegando está Porque Honduras En camino está Nuestra gente En camino está Llegando está Trabajo Trabajo En camino está Trabajo En camino está Sol A En camino está Nuestra gente Que En camino está En camino está Trabajo